Y regresamos a Núñez Carnes, sucursal Colosio. Les recomiendo ampliamente toda la variedad de productos con los que cuentan, además del perfecto servicio que nos brindan. Aquí les va la receta para una ranchera de Núñez Carnes. ¡Ánimo! Lo primero, vamos a sazonar unos espárragos con aceite oleico, sal de mar y paprika. Los pasamos a la parrilla junto con dos pimientos morrones verdes. Asamos cuatro tomatillos y los pasamos al procesador de alimentos. En un sartén sofreímos ajo y cebolla blanca, agregamos los espárragos picados, agregamos el jugo de tomate, el queso de su preferencia, media crema y revolvemos perfectamente bien. Chéquense nada más que joyitas de rachera de Núñez Carnes. Las vamos a sazonar con aceite oleico, sal de mar y pimienta negra. Vamos a hacer chillar esta parrilla rasa, lo vamos a traer a la vuelta y vuelta y de paso nos aventamos también unas brochetas con pimiento, tomate y tocino. Vean nada más que chulada de colores. El término que a mí me gusta más, el término medio. Recuerden siempre filetear en contra de las fibras. Armamos nuestros montaditos con la crema que preparamos, el pimiento asado, un poco de cilantro y claro la rachera. Espero que hayan disfrutado de esta receta. No olviden dejar su like, compartir la publicación y seguirme en redes sociales. Su amigo Bruno Valindo, el rey del grill. Hasta la próxima raza. ¡Ánimo!